... ... Ya hay PET, que es el programa de empleo temporal para 14 brigadas de las 20 que tenemos. Con esto, bueno, nosotros ya es un apoyo porque es equipamiento, son varios trabajos que se van a hacer, sobre todo de la reactivación de las brechas cortafuegos. Que van a venir a beneficiar al municipio.